Bueno, la niña recién nacida que nos llegó a las primeras horas de la madrugada, esta niña llegó a nuestro cuerpo de guardia, con buen estado general, buena coloración, buena vitalidad. Es decir, la niña en estado general muy bien. La niña fue examinada por nuestros médicos, fue valorada por ellos mismos y la niña sin problema en ningún tipo de salud. La niña también, como se establece todo el protocolo de PAME a seguir, se hizo previa coordinación con el centro coordinador para que asistiera el transporte sanitario nuestro, que es la neonatal, el intensivo de neonatales, que es el que viene con un grupo de médicos especializados, principalmente neonatólogos y enfermeras especializadas para proceder ante dicho caso. Entonces, esto se tramitó así e igual, como establece todo el protocolo, reitero nuevamente. Y posterior a todo esto, al otro día se hizo un trabajo intensivo a las primeras horas de la mañana donde se trabajó con el PAME municipal, es decir, a tiempo completo y aún se continúa trabajando. Es decir, este trabajo ha sido con gestantes mayores de 30 semanas y enfatizando aún más en las gestantes a término. Se realizó un intensivo en Mayokín, casa a casa, tocando puerta por puerta, es decir, de la mano con estas gestantes para ver, es decir, el nivel de salud de estas gestantes, para ver la identificación, si estaban en su domicilio o no y las mismas si se encontraban, por lo que se ha descartado que no es de ninguna de nuestras embarazadas. No obstante a eso, nosotros seguimos nuestro arduo trabajo, el cual no ha identificado en ningún momento que sea ninguna de nuestras embarazadas. Gracias. 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 Gracias.